¿Os imagináis que en la vida real pudiéramos ser cada día una cosa diferente? Un día podríamos ser un barrenero, el otro día podríamos ser un policía Incluso el tercer día podríamos ser el presidente de todo un país Bueno, pues esto lo vamos a conseguir en Roblox en este juego que se llama Dos de Town, City Town Bueno, es un juego en el que cada dos minutos nos van a dar un trabajo diferente Y vamos a ver qué es lo que podemos ser Ahora mismo estamos en la intermission y soy un ciudadano pobre O sea, un ciudadano que no hace nada ¿Es eso, tío? Es una cara de cerdito, tengo un poco de miedo Bueno, siendo un ciudadano no podemos hacer nada más que recoger dinero de la calle ¡Oh! Vale, estamos a viernes y hay que trabajar Y podemos ser piloto, piloto, piloto o paisajista Bueno, pues aceptamos el piloto Bueno, 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 empezamos a tope, chavales, vale Solo tendrás que darle la sala Tengo que hacer algo con el avión No lo sé Lo voy a estrellar, chavales Tengo dos minutos para completar mi trabajo Vale, vámonos para acá Madre, estoy nervioso O sea, mi primer día en el mundo Y soy un piloto ¡Ah! Vale, 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 vale Tengo que completar por aquí Vale, vale Hay que ir completando los aros, ¿no? Vale, primer aro ¿Vamos? Eh, otro Eh, con el siguiente aro ¿Puede ser cualquier aro? No sé si puede ser cualquiera o puede ser este también A ver Vale, sí que puede, sí que puede Oh, vale, tenemos dos minutos para completar el mayor número de aros posibles ¡Uno, no, no, no! ¡Uh! ¡Uh! ¡Hace malísimo! Además está lloviendo un montón, tío Mi avión no funciona muy bien Bueno, a ver A lo mejor es porque es mi primer día de piloto Venga, otro por acá Vamos, 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 vamos Oye, necesito que me pongáis ¿Cómo que Jero? ¡Pum! ¡Y completó su trabajo! ¡Pero yo no veo nada, tío! Madre mía Aborto este trabajo Vamos al siguiente Bueno, estamos a sábado Y los sábados parece ser que en este juego no se trabajan Y que básicamente hay que llevar a cabo una carrera Una carrera en la que por alguna razón las flechas van al revés ¡Eh! ¡Porque hay bananas, tío! Vale, por acá, por acá, por acá, por acá Tengo una banana aquí Voy último, ¿verdad? Sí, tío ¡Qué pringadetes! ¡Oh! ¡No! Tío, voy a quedar último, hermano ¡Qué triste más! Madre mía, qué tristeza Es que no estaba preparado, chavales ¡Oh! Mira, mira, mira Se ha caído uno, se ha caído uno, se ha caído uno Se ha comido el plátano ¡No voy a quedar último! ¡No voy a quedar último! ¡Increíble! ¡No, no, 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 no! ¡No he quedado último, no he quedado último! ¡Vamos! Sí, señor Ahora, ya estoy deseando que sea lunes de nuevo para poder trabajar Porque, evidentemente, en este juego hay que trabajar Mientras esperamos, no olvidéis reventar el botón de me gusta Si no os queréis acabar como esta banana En tirada en el suelo, así, pisoteada entera Vaya tortazo ¡Ja, ja, ja! ¡Like a tope! Y si has llegado nuevo, suscribirte y activar la campanita No lo olvidéis, chavales Y bienvenidos a todos los nuevos Vale, ya estamos a lunes, chicos y guato ¿Una bomba? ¿Qué es esto? ¡Hombre de demolición! ¡Me encanta! Vamos a demoler algo, vale El nivel fácil, porque no podemos desbloquear esto Que es el nivel 3 Y venga, quemar ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Qué dices, tío? No entiendo esto Vale, ¿qué tenemos que demoler exactamente? Porque ya ha empezado el tiempo y no me estoy enterando muy bien ¿Qué es lo que tengo que demoler? Tengo que demoler ¡Uh! ¡Vale, vale! ¡Ya tengo que demoler todo esto! Espera, tengo fuego Un momento, ¿puedo quemar las cosas? ¿Puedo quemar? Tío, ¿por qué? ¿No sé quemar las cosas aquí o qué? ¡Oba, toba! Vale, no, no Hay que hacerlo entonces con esto Con la bomba Vamos poniendo... ¡Cuidado que me voy a matar yo! ¡No! ¡Uh! 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 ¡Me he matado yo solo, tío! A ver si consigo terminar mi primer trabajo de la semana Madre mía, porque... Bueno, el viernes Es que me ha pillado Empezar a trabajar un viernes Me parece de mal gusto ¡Chaval! ¡No, no, no, no! La bomba, la bomba, la bomba Vale, no pasa nada, chavales No pasa nada Vamos a poner la bomba aquí Ahí está Ya he podido descansar Después del fin de semana Ahí está Y acabo, ¿no? ¡Completo su trabajo! ¡Vamos! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Puedo irme a pasear con este señor? Vale, me voy contigo, me voy contigo ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Amigo! Oye, que hay un botón para conseguir 99 niveles ¿Esto qué es? ¿Para poder tener cualquier trabajo? Vamos a desbloquearlo, chavales 99 niveles desbloqueados Supuestamente Creo que ahora tengo todos los niveles disponibles para poder trabajar Vale, mira, estoy en nivel 99 ¡Perfecto! ¡Ahora puedo ser cualquier cosa y ponerlo en nivel difícil! ¡Vamos! ¡Reto aceptado! Ya estamos a martes Y parece que va a ser bueno todo ¡Estoy bloqueados, tío! Tenemos todos los trabajos ¡Hombre heladero! ¡Hombre helado! Vale, vamos a hacer el nivel mediano Para ir practicando un poquito Dice Usar los contornos en el suelo Te ayudará a alinear las pilas Tío, no me entero de nada Vale, a ver ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! ¡Que caen las bolas! ¡Que caen las bolas, tío! ¡Van caído! ¡Van caído! ¡Van caído! ¡Van caído! ¡Van caído! ¡Van caído! ¡Vale! ¡Tengo que hacer un helado gigante! ¡No! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Ahí viene uno! ¡Vamos! ¡Aquí viene otro! Ahí está Lo de... Claro, pero se decían lo de las pilas Lo de las contornos y las pilas Vale, vale, vale Ahí está ¡Vamos! ¿Cuánto? No sé cuánto tengo que conseguir Pero vamos a intentar hacer El helado más grande De Roblox ahora mismo ¡Uh! Va muy rápido esto Va muy rápido Ahí estamos No me ha dado tiempo a ese No me ha dado tiempo a este tampoco A ver si me da tiempo a este ¡Vale! A ver si me da tiempo a este ¡Vamos! Por 10, ¿eh? Por 10, chavales ¿Este helado? ¡Eh, no! ¡Ese helado era de fuego! Y se derrite, claro Evidentemente se derrite Porque el helado tiene que estar Evidentemente helado No puede estar caliente Vale, eh, vale A ver, es que el contorno Dejo de verlo Llega un punto que no veo el contorno Que está muy lejos, tío Vale, ahí vamos Ahí llegamos a otro No me ha dado tiempo A ver si este No me ha dado tiempo tampoco A ver este, a ver este, a ver este Ahí, por 12, por 13 No sé cuánto tengo que hacer, ¿eh? Por... He fallado ese, tío No puede ser A ver, venga, por 14, por 14 Vale, perfecto Por 14 Cuidado con el de fuego ¡No! El de fuego, tío ¡Qué triste! ¿Qué ha pasado? ¡Venga, los he perdido todos! No entiendo nada, hermano No entiendo nada ¿Qué acaba de pasar, bro? ¿Qué? Un momento, un momento No estoy consiguiendo ninguno ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué está pasando, tío? ¡Me estoy poniendo nervioso! ¿Qué le pasa a mis helados, tío? ¿Qué desaparecen todos? Tenemos uno ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No lo entiendo No sé qué acaba de pasar He llegado al por 13 O al por el por 14 O algo así Y se me han derretido todos O algo No, no entiendo nada, tío Qué triste Qué triste Estoy muy triste, hermano Necesito un like ahora mismo Para ponerme otra vez un poco feliz Porque no sé qué ha ocurrido, tío 9 segundos Y yo no voy a poder conseguir Mi super helado gigante Del infinito, tío Qué triste, brother Vale, por 10 Por 11 Por 11 Por 11, tío 11 A ver, me han dado 20 20 Mejor suerte la próxima vez No lo entiendo F para Roby, chavales Venga, no pasa nada Que no cunda el pánico Que viene el miércoles Y a lo mejor Soy el presidente de todo el juego Vale Trabajo, día de alquiler Hay que pagar el alquiler A ver, chavales Vale, a ver ¿Qué es esto? Escalador de rocas Vale Vamos a escalar rocas En nivel mediano Vamos a hacerlo en nivel mediano Porque antes la hemos liado Bueno, la hemos liado Con el nivel mediano Pero yo creo que puedo En esta ocasión La he liado No sé muy bien ¿Por qué llueve, tío? ¿Por qué está lloviendo? Vale Vamos a... ¿Cómo hay que hacerlo? Ojo 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 Vale, espérate Tengo que ir por aquí Un momento, un momento Eh, 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 eh La estoy liando, hermano La estoy liando Vale, por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Vaya tela Eh, hola ¿Qué está pasando aquí, hermano? Vale, por acá Por acá Ahí está Por acá Oye, tío Que no puedo ¿Tiene escalador de nivel noob o qué? Tenía que haberle su nivel fácil, chavales Hola, qué liado, hermano Primer checkpoint Primer checkpoint Voy a pillar Voy a pillar el dinero que acabo de encontrar aquí Estamos en el primer checkpoint Y madre mía, pero si hay viento y todo ¿Qué es esto, tío? Vale, otro checkpoint aquí Hay un montón de viento, hermano Cada vez estoy más alto Y madre mía Cada vez está más difícil Vale, por acá Por acá No, me caigo, me caigo, me caigo El checkpoint, me caigo Oye, el viento Oye, el viento, el viento, el viento Vale, por acá Por acá, por acá Vale, otro checkpoint Pillamos el dinero que me lo acabo de ganar Me lo acabo de merecer Vale, por acá Cuidado con el viento Cuidado con el viento Uy, 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 uy Vale, esto va mejor Esto va mejor Esto va mejor No, 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 no Que me tire el viento Que me tire el viento No No me lo creo, tío Qué liada con el viento, chavales Voy a pillar esto Voy a pillar esto No me da tiempo No me da tiempo Pillar Lo he conseguido Lo he conseguido Bueno ¿Escalador? Soy un escalador pésimo Eso ya, ha quedado clarísimo, chavales Espero que lo siguiente... Sí, espérate, ¿puedo elegirlo? No me deja... Ah, sí, espérate Esto no es, esto no es, esto no es Quiero la cosa esta, elegir trabajo ¿Cómo es elegir trabajo? 111 Robux elegir trabajo Espérate, vamos a seleccionarlo un momento ¡Otra vez escalador! Vale, espérate, vamos a hacerlo en nivel fácil Porque no puedo hacerlo de otra manera, chavales Bueno, 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 ahora sí que puedo, chavales Ahora sí que creo que voy a poder A no ser que de repente empiece a haber un montón de... Me he puesto nervioso, chavales Reiniciamos Ahora, mucho mejor Mucho mejor, espero que el viento no me tire Voy a intentar pillar todo el dinero que pueda Porque claro, entre que yo soy muy malo Y que me pasan en alquiler todos los jueves Pues voy a acabar, voy a acabar, pobre Así que vamos a intentar superar esto Y además a la vez ir consiguiendo el dinero Por cierto, quiero que me pongáis en comentarios ¿Cuál pensáis vosotros que es el trabajo más difícil aquí en Roblox? Y en la vida real Importante también en la vida real ¿Cuál pensáis vosotros que es el trabajo más difícil de llevar a cabo? Ponedmelo en comentarios ¡Ojo! ¡Ojo! ¡La bandera colocada! ¡Sí, señor! ¡Completado! Y bueno, facilísimo Me ha sobrado 50 segundos ¡Súper fácil! ¡Trabajo fácil! Venga, me acabo de llevar 80 dólares Por haber escalado también hasta arriba Vale, ahora supuestamente Que estamos a viernes Puedo elegir el trabajo Lo que pasa que, claro No sé cómo voy a elegirlo Porque no me sale un menú así rápido Para poder elegir el trabajo Que yo sepa Vale, soleado y hace calor Uh, elige el trabajo Vale, tenemos Payaso, piloto, minero Eh, venga, vamos a Paisaje ¿Qué es esto? Godzilla Pisotea, rompe y quema Quiero ser Godzilla En el siguiente día Vale, vamos ahora A ser Eh, ciudadano Porque no le he dado aceptar Es en comentario Chavales, es que no sé ni aceptar el trabajo He cambiado de servidor Y en este servidor Va a volver a ser viernes Ahora mismo, mirad Aquí está puesto Es jueves Y voy a elegir Evidentemente Ser Godzilla Chavales, he visto lo de Godzilla Y quiero ser De mayor me quiero convertir en Godzilla Ya, literal Venga, Godzilla ¿Qué es esto? Cazador de monstruos No, Godzilla Godzilla Uh, uh, uh Aceptar, aceptar Y a nivel hardcore Vamos a poner a nivel hardcore Porque Godzilla Tiene que reventar absolutamente todo Tu salto es más Es una gran manera De sacar muchos árboles a la vez Tu salto, vale, salta Me encanta ¡Hay tres godchilas! Vale, hay que ir para allá, ¿no? Habrá que seguir por acá Vale, tengo que ir destrozando todo esto, ¿no? Vale, ahí Vamos Ah, vale, que los saltos se revientan Ahí tengo fuego Vamos, vamos, vamos A reventarlo todo, chavales Vamos ¡Pum! Vamos a reventarlo todo Absolutamente ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Godzilla ha muerto? ¿Por qué Godzilla ha muerto? No lo entiendo ¿Ah, que me están disparando o qué? Ah, que de vez en cuando Hay como disparos ¡Aquí, aquí! ¡Hay tanquisteo! Y me están reventando la vida Mirad, aquí la vida va bajando Mirad, aquí arriba está bajando la vida mía Alá, tío, no me da cuenta Vale, saltamos entonces Para reventar los árboles Oye, ¿por qué todo el mundo quiere ser Godzilla aquí? Me tiene envidia Ok, vale, reventamos árboles ¡Ahí, vamos! Sí, señor, me ha encantado lo de los árboles, ¿eh? Venga, reventamos esto Ahí está Ahí está ¡Vamos! Realmente no sé cuándo acabo el trabajo ¿Cuándo acabo el trabajo? Casi me revientan ¿Cuándo acabo el trabajo este? ¿Vas a intentar romper el tanque? Lo he reventado, tío Lo he reventado el tanque ¡Vamos! ¡Me encanta destrozar las cosas, tío! Vale, pero Insisto El trabajo este ¿Cómo se acaba? ¿Cuándo sé que he terminado el trabajo? Me van a reventar, tío Me han reventado Nos faltan seis segundos Y no sé cuándo, demonios Se acaba este trabajo Bueno, yo estoy contento Porque hay una persona aquí Vamos a reventarle la vida ¡Hola, amiga! Te reviento ¡Uy, un avión! ¡Uy, a ver! Mejor súbete la próxima vez No lo entiendo ¿Cómo se acaba este trabajo? ¡No tengo ni idea! Bueno, pues hemos completado La semana entera Y hemos recaudado 391 dólares O sea, soy Godzilla Y solamente consigo En toda la semana 391 dólares Vaya tela, chavales Bueno Es sábado Hace malísimo Así que ahora Voy a pasar de esta carrera Me voy a quedar en casa Porque hace muy malo Aunque no tengo nada, tío Tienda Eh... Un sofá, por favor Vamos a comprar un sofá Lo vamos a colocar No sé muy bien dónde está Aquí, por ejemplo En mitad Ahí está colocado Vamos a comprar una mesa Vamos a colocarla Aquí delante Perfecto Y terminar ¿Dónde está? Aquí Aquí me quedo yo ¡Ja, ja, ja, ja! Pues bueno, chavales Espero que os haya gustado Muchos vídeos Recordad Reventar el botoncito de me gusta Para más videitos de Roblox En el canal Ponedme en comentarios Lo que os he preguntado De los trabajos, ¿vale? ¿Cuál es para vosotros El trabajo más difícil de hacer? Tanto los de Roblox Que hemos visto en el día de hoy Como en la vida real Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!